Me abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa forma de locura, hipocresía total ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a beber amor, te lo aseguro, ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo Esta idea recurrente quiere jugar con mi mente, pa' volverme a engatusar Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Levanten la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, ese no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del dolor, si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Gracias. 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 Gracias.